en el cielo. Nos fuimos al cielo. Ay, ¿quién habrá pensado? ¿Quién habrá hecho su efecto mariposa y nosotros aparecimos en el cielo? No. No, yo no. Es cierto. Y mira, bueno, nos reciben ellos. El Malilla Yejo con Jowell y Randy con Rockwell. BDB, Jacko, Remix, video oficial. Es una dona también esto, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¿Qué tal? Play. ¿Qué tal suena? Y con ustedes... ¡Jowell y Randy! ¡Jowell y Randy! ¡Pelada perfecta! Chacalón, chacalón, chacalón. De reggaetón. Vete, bellaco, seré un chacalón. Te gusta que soñar hoy a mí tú, mujerón. Vete, bellaco, seré un chacalón, chacalón, chacalón. No tengo reversa, no tengo stop. Es P.D. González, que es más oveloz. Me dicen el gran héroe, el cultivador. Ese huerto lo fumigo yo. Prepara la matina que vamos a recoger las babies. P.D. papi, vamos a echarle el gravy. Que vamos pa' la disco, que es tío de feliz. Y en facho, seguimos trendy. Bebedor, fumador y chacalón. Bebedor, fumador y chacalón. Bebedor, fumador y chacalón. Bebedor, fumador y chacalón. ¡Jowell! ¡Hey, colosa! A mí me gusta cómo mueve esa cosa. Debe ser hermosa. Bebe, me encanta cómo esa nalga me rosa. Rechosa. Tengo la botella y champán pa' beber. El blunt pa' aprender. Y si quiero una pasilla también. Me creí de coloso. Yo detrás de estos títulos se te ve. Ese color de rosa. Super poderosa. Te subo en la parte de ti se te ve. A mí se te ve. Pa' la selfie bosa. Flash, tírate. Ra, ra, ra. Se te reloj. Reggaetón. Bebede, bellaco, seré un chacalón. Te gusta que soñara y a mí tú un mujerón. Bebede, bellaco, seré un chacalón. Chacalón, chacalón. Reggaetón. Bebede, bellaco, y se te chacalón. Te gusta que soñara y a mí tú un mujerón. Este bebede, bellaco, y se te chacalón. Chacalón, chacalón. Yo soy su matote, me bailan y malote. Tanga de peluche, a mí me dicen el dedote. Si quiere que la flote, la peines y la trote. La subo OnlyFans porque yo soy su barata. Me tiene de fan cuando suba el Instagram. Es famosa y no le importa el que le dirán. Todos le tiran, pero nadie le da. No saben que en la noche yo le doy pam, pam. Hey, golosa. A mí me gusta cómo mueve esa cosa. Tú eres golosa, golosa, golosa. Me gusta que ese culo a mí me lo rosa. Me gusta que todito te cabe en la boca. Me gusta más que en la cama seas una loba. Tú eres golosa, golosa, golosa. Me gusta que ese culo a mí me lo rosa. Me gusta que todito te cabe en la boca. Me gusta que en la cama seas una loba. Bebedor, fumador y chacalón. Bebedor, fumador y chacalón. Bebedor, fumador y chacalón. Bebedor, fumador y chacalón. Yo, Elislandi. M-A-L-I. El malilla. Yeah, yeah. Alame. Alame, yeyo. To sesión de... Mua. Liste y ase. Right? Hey, let's get right. This is the remix. DJ Rockwell. No motivo, no está mativo, rima. Right? ¿Sabés cuál es chacalón? Pero a mí está pidiendo algo, ¿no? ¿Sabés cuál es chacalón? Sí, pero está spameando. ¿Ah? ¿Cuál es chacalón? Bebedor. El chacalón. El perrito ese que salía ahí Ah, el que bailaba con ustedes La mochilita Sí, ese Ay, no puedo creer Hermoso, me gustó mucho, ¿no? Me gustó mucho, igual muy flasheros, ¿no? El fondo, todo lo que sale en el fondo Sí Pero la canción se presta para eso, digamos Entonces queda muy bien Me hubiera gustado que haya mujeres en este video Sí hay, amigo Pero salen atrás No, al lado de ellos No vi ninguna Sí, salen al lado de ellos O sea, salen dos chicas de este lado Y creo que una de acá Pero No sé cuándo, digamos ¿Ahí? Ah, sí Son reales No, no, son reales ¿Ves? Son reales Están a su lado, amigo Ay, no sé, ya estoy dudando Para mí no son Mirá, son recontra, votardas No, la de Mocho, no Para mí no Para mí están ahí Pero están Como están como Con un fondo Mirá, ellos también se ven mal recortados En algunas tomas No, amigo Están igual, amigo El acabado es igual Sí, mirá Ah Mirá ¿Cómo es? El acabado A ver Ahí vamos a ver bien Sí, esa chica no tiene nada No sé Sí, sí, bien Juntó Bueno, señores Hasta acá esta reacción Espero les haya gustado Mucho el reggaetonazo Para que ya tengo ganas De que sea viernes Ya me dieron ganitas Gracias 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 Gracias